Manuel Bartlett contestó a las críticas sobre su designación como futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN? ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN? ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN? El CISEN? ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN? El CISEN? ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN? El CISEN? ¿Cuáles son las condiciones actuales del CISEN?